Me enamoré de ti, no entiendo el porqué Si me quieres o te gusto, no lo sé Necesario es, como el aire para mi ser Bebé, te quiero ver Bella, bella, bella Donde sea, siempre dejan huella Bebé, bella, bella, bella Todo el mundo la conoce a ella La veo, cada vez que la miro a los ojos me eriza la piel De lo bella que es me mata su perfume Chanel No sé si es bueno, me siento como un camión en pajada y sin freno Y tú ni me conoces, cómo llegarte no sé Dime cómo la hago ahora para hacerte mi bebé Y tú ni me conoces, cómo llegarte no sé Dime cómo la hago ahora para hacerte mi bebé Bella, bella, bella Donde sea, siempre dejan huella Bebé, bella, bella, bella Todo el mundo la conoce a ella Ojos claros, pelo rubio En una noche fría Mis oídos, tu tono de voz Resultaban algo familiar Te acercaste tranquilamente a platicar Es que a los fríos, a los fríos, a los fríos, a los fríos Y emociones llaman a mí Eras bella Eras dulce Y bastante sencilla Con un toque de sensualidad Me voy a enamorar Y vamos llegando Ella es la dueña de mi corazón La mujer que llena todo mi interior Mi princesa, la más bella eres tú Haberte encontrado No fue una coincidencia, mi amor Te parece un poco Que los dos seamos el mismo lugar Un lugar pequeño Pero muy bueno para enamorar A mi Monterrey Cuando seas grande Quiero volver Caminar contigo Siempre de la mano Hasta el atardecer No, no, no Parece que la curiosidad Me mató De la nada Me enamoró Si me quedo gustando Esa forma de mirarme Tú me seduces Baby, a mí Es como los cuentos de novela Como los amores de la escuela A mí me encanta su figura Y esos besitos con locura Es como los cuentos de novela Como los amores de la escuela A mí me encanta su figura Y esos besitos con locura Esos besos con locura Y suave con tendura Que me hacen volar a la luna Y como tú eres mi nena Mi morena Somos los protagonistas de esta escena Así que mami Tú ya sabes que yo estoy pa' ti Tú sabes que siempre estaré allí Con este amor profundo Siempre estaremos juntos Eres mi mundo De solo verte más me da locura No quiero que seas solo una aventura Llevo el recuerdo de esa fragancia Pensándote desde mi infancia Es como los cuentos de novela Como los amores de la escuela A mí me encanta su figura Y esos besitos con locura Es como los cuentos de novela Como los amores de la escuela A mí me encanta su figura Y esos besitos con locura A mí me encanta su figura Y These pequenos Las Chaos Lasortuntones A mí me encanta su figura En final en las finalimi Gracias a tratar de llevarme